La verdad es que para nosotros es un honor recibir a Ornella y a Claudia, que hoy nos juntarán su experiencia y tratarán de evacuar las dudas que cada uno de nosotros tenemos. La verdad es que simplemente dar gracias a las instituciones que nos están acompañando, a la gente de educación, gracias por traer a los chicos, a la señora Gloria Velasque, Mauricio García, y así tanta gente. La verdad es que para nosotros, desde el trabajo que llevamos adelante en esta secretaría, es muy gratificante ver cómo la gente se suma cada vez que hacemos una actividad, la gente de la policía. La verdad es que simplemente tenemos palabra de agradecimiento por compartir este momento, por informarse y para que cada vez vivamos en una comunidad más igualitaria. Mi nombre es Ornella Infante, vivo acá en la provincia de Río Negro, vivo en el Alto Valle, en Cipolletti, soy coordinadora de la red nacional ATAM en la Patagonia, la red es de mujeres transexuales. Recientemente incluimos a los hombres transexuales también dentro de nuestra organización. Bueno, a medida que va pasando la tarde, le vamos a ir comentando con respecto a mi experiencia de vida, que no sé si importa tanto, pero sí en lo que es la abarcación de derechos que obtuvimos las mujeres transexuales de la Argentina y los hombres transexuales de la Argentina, y hoy podemos transmitirle esto al resto de los países. Muchas gracias. Nada, mi nombre es Claudia Castro, soy vicepresidenta de la Federación Argentina LGBT, es una federación que agrupa más de 66 organizaciones en todo el territorio argentino que trabajamos diversidad sexual, y soy referente de una organización, este año cumplimos 15 años de trabajo, que se llama La Fulana, que es un espacio de lesbianas y mujeres bisexuales, con el que venimos trabajando profundamente en la igualdad de derechos, de nuestros derechos en relación al de todos y todas, que algo de eso les voy a contar en lo que va a ser la charla del día de hoy, así que gracias. Gracias, Ornella, gracias Claudia, gracias por el esfuerzo, el trabajo que me has comentado desde hace 20 años, vienen realizándolo, por la igualación de derechos, por visibilizar, igualmente vos, Claudia, por visibilizar todos los problemas, que es una de las maneras de poder seguir avanzando en estos temas, también tenemos que decirlo con claridad, tenemos esta década ha sido ganada en estos aspectos, porque se ha legislado, la legislación positiva ha hecho muchísimo, pero queda todavía mucho por trabajar, así que contentos de poder recibirla, de que nos cuenten sus experiencias de vida, que en estas cuestiones de lucha por la ampliación de los derechos, la experiencia vivida es mucho más que cualquier tratado o que cualquier exposición de alguien que no ha estado viviendo o no ha tenido los problemas que ustedes han tenido que pasar durante todos estos tiempos. Quisiera también agradecer la presencia de acá, veo muchos jóvenes, quizás ellos son mucho más permeables, mucho más abarcativos en estos problemas, tienen mucho menos prejuicios, alguien decía que el ser humano es la suma de prejuicios, cada vez que nos vamos despojando de un prejuicio vamos ganando en diversidad, vamos ganando en igualdad, vamos ganando en todo el conjunto de derechos que las sociedades y las culturas tienen que ir incorporando a través del tiempo. Esto no es una cuestión terminada, es una cuestión que tiene que continuar y bueno, tenemos que seguir en esta línea.